La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente realizó talleres en línea con el fin de que las personas físicas presenten su declaración anual de manera práctica y sencilla. Esto, como parte de su campaña, Declara en tu Casa. Se trató de una alternativa para los contribuyentes ante la emergencia sanitaria por COVID-19. La Contadora Pública Gloria Franco Vargas y la Contadora Pública Angélica Campoamor Roldán, directoras generales del Ombudsperson, fueron las encargadas de impartir los talleres, que durante los días 1, 2 y 3 de abril tuvieron una concurrencia de 900 pagadores de impuestos que pudieron escuchar tips y resolver sus dudas sobre esta obligación fiscal. Prodecon. Protege, defiende y observa tus derechos como contribuyente mexicano. Por ello, si tienes dudas de este u otros temas fiscales, ponemos a tu disposición los medios de atención remota vía telefónica, chat en línea y correo electrónico. Prodecon.